Se autorizaron dos incrementos, uno en el mes de febrero del 9.8 y otro en el mes de abril del 7.8. ¿Esto responde de alguna manera a la demanda del sector? ¿Es una actualización de tarifas? Exacto, es una actualización de las tarifas, tomando como base la actualización de febrero, los precios que tenés a enero. A ver, es sobre planes vigentes, sobre planes que actualmente venimos con las tarifas atrasadas, pero bueno, igualmente son incrementos necesarios. ¿Alcanza con este incremento para la actualización que se necesitaba en materia de telecomunicaciones? El problema con los incrementos no es tanto sobre planes vigentes, en nuestro caso, sino es sobre planes que ya no comercializamos. Por ejemplo, en lo que es velocidades de internet, la velocidad de 6 megas, que es un universo bastante importante de asociados que tienen esa velocidad, ha quedado baja. Entonces, sobre ese tipo de servicios, no es un incremento que sea satisfactorio. De todas maneras, así sea mayor el incremento, tampoco se puede trasladar un porcentaje aún mayor a los usuarios. En total sumó un 17.5% lo que autorizó. Exactamente. ¿A partir de cuándo los asociados van a ver esto reflejado en la factura que tienen que pagar? Exacto. Nosotros facturamos mes vencido, así que el incremento de febrero se va a ver reflejado en la factura de febrero, marzo, abril. Y el incremento de abril se va a ver reflejado en la factura con vencimiento junio del año que viene. Y el incremento de abril se va a ver reflejado en la factura de febrero. Y ya está.